En la posición para meditar, respira suave y rígnicamente. Inspira el aliento sagrado del Espíritu Santo contenido en el aire hacia adentro de la llama triple del Santo Ser Crístico dentro de tu propio corazón. En la exhalación, visualiza y siente tus vehículos físicos e internos bañados en las corrientes luminosas crísticas y radiando hacia afuera como un sol dorado llenando cada célula, átomo y electrón de tu ser y mundo llevándolos en conciencia hacia la protección, la paz y el sentimiento de unidad con la presencia Yo Soy. Envía tu amor y devoción hacia esa gloriosa presencia y santo ser crístico dentro. Siente eso como una profunda y cálida relajación en el amor y la bondad de Dios. Siente y realiza que eres una avanzada de luz y en esa luz eres uno con toda vida. Amorosamente, aceptamos la asistencia de la amada Leto y de los amados ángeles del amado Mika para proyectarnos en conciencia al Templo de la Unidad en el Reino Etérico dentro del Palacio del Propósito del Hombre sobre el Monte Ávila en Caracas, Venezuela. Allí, brillando en la luz solar, vemos un vasto palacio blanco construido de lo que aparenta ser piedra blanca pura. Contemplamos su belleza arquitectónica similar al Palacio de Versalles, rodeado de jardines ornamentales de toda descripción, con abundantes pájaros del paraíso y una muestra de cada pájaro y mariposa conocida en la Tierra hoy. Llegamos a la entrada principal, desde donde somos conducidos por nuestra escolta, por el corredor de la izquierda hacia la Catedral del amado Ángel Mika de la Unidad. Al llegar a la entrada del Templo de la Unidad, se escucha su nota tonal que nos envuelve con un exquisito sentimiento de paz. Con profundo gozo en nuestros corazones, penetramos a este foco de luz de tonalidades cristal y azul suave que contiene dentro de sí el inconmesurable amor de Mika que estimula a las almas apáticas para el esfuerzo renovado de encontrar su Dios. Siguiendo el orden del ceremonial, somos ubicados en nuestros puestos asignados, desde los cuales alcanzamos una amplia vista de la gran llama cristal con una radiación eléctrica de azul suave. Alrededor de la llama se encuentran grandes seres cósmicos solares maestros ascendidos, hermanos de la unidad y de todos los poderes de Dios con sus huestes angélicas. Todos están en absoluta contemplación, enriqueciendo la sagrada llama con las bendiciones y virtudes que ellos representan. Frente a la llama, en profunda contemplación, se encuentra el amado Mika, ángel guardián de la unidad indivisible. Irradiando la gran belleza y amor que le caracteriza. Él magnetiza todo el ímpetu cósmico de unidad desde el corazón de la creación, al mismo tiempo que respira en la llama, la cual se expande y conforma una estrella azul safirina, brillando con la luz cósmica de la unidad desde el gran sol central. Inmediatamente, los amados Alfa y Omega descargan poderosos rayos de unidad cósmica desde el corazón del sol central que descienden a través de los éteres y se anclan en el corazón de la llama, produciendo una segunda expansión de la llama que envuelve todo el templo. La asamblea se unifica al amado Mika en la respiración y nosotros, con mucha humildad y reverencia, respiramos también. Bota todo el aire de tus pulmones. Yo soy inspirando el sentimiento de amor y unidad cósmica del amado Mika. Yo soy absorbiendo el sentimiento de amor y unidad cósmica del amado Mika. Yo soy expandiendo el sentimiento de amor y unidad cósmica del amado Mika. Yo soy proyectando el sentimiento de amor y unidad cósmica del amado Mika. Yo soy inspirando el sentimiento de amor y unidad cósmica del amado Mika. Yo soy absorbiendo el sentimiento de amor y unidad cósmica del amado Mika. Yo soy expandiendo el sentimiento de amor y unidad cósmica del amado Mika. Yo soy proyectando el sentimiento de amor y unidad cósmica del amado Mika. Yo soy inspirando el sentimiento de amor y unidad cósmica del amado Mika. Yo soy absorbiendo el sentimiento de amor y unidad cósmica del amado Mika Yo soy expandiendo el sentimiento de amor y unidad cósmica del amado Mika Yo soy proyectando el sentimiento de amor y unidad cósmica del amado Mika Continuamos respirando Y manteniendo el control divino de nuestro rayo de la tensión Sentimos el flujo de amor divino E iluminación divina penetrando internamente en este retiro Proveniente desde el templo de la unidad en Chambala Donde pulsa la estrella azul safirina representando la unidad del ángel Mika Con nuestros padres dioses y su edicto de unidad en conciencia para este planeta Visualiza y siente como esta pulsación Irradia para todos los reinos de conciencia sobre este planeta Siente como la fuerza dentro de esta pulsación de luz electromagnética Contra desde el sol contiene la determinación fogosa del amado Helios Para alcanzar y unir toda la luz interna sobre este planeta Con esta estrella de unidad Además del amor innegable y limitado de la señora Vesta Para luego atraerlo todo bondadosamente De vuelta dentro de la experiencia interna de la unidad Nos sentimos a nosotros mismos envueltos y unificados Con la conciencia de unidad del amado Mika Dentro de la estrella azul safirina en Chambala Hasta que se manifieste una réplica en miniatura de la estrella En nuestro propio centro corazón Creando así una pulsación similar Dentro de la vida interna alrededor de nuestra órbita personal Y desde el gran silencio Expandiendo una radiación de unificación interna Con todos los conservadores en el sendero de la luz Con todas las expresiones de cultura, religión y raza sobre este planeta Los rayos desde el sol central Continúan descendiendo hacia adentro de la llama En el templo de la unidad de Mika Que se ha expandido y multiplicado En numerosas estrellas azul safirina Brillando con la luz cósmica de la unidad Desde el gran sol central Y resplandecen ahora con la luz de mil soles Sobre el palacio en el monte de Ávila Sobre Chambala en Long Island Y sobre todos los focos de la unidad Por toda la América y el mundo entero Los seres de luz Asistiendo al planeta Junto al amado ángel Mika Con sus legiones angélicas Canalizan y expanden Esa maravillosa radiación de amor y unidad A través de millones Y millones de estrellas azul suave de unidad Que ahora envuelven todas las naciones Y los pueblos de la tierra Y una estrella resplandece en el centro corazón De cada hombre, mujer y niño Llenándoles con la paz Que sobrepasa el entendimiento de la mente humana Con el amor incondicional del Cristo Y con un profundo sentimiento de unidad Con su presencia Encontrando su camino De regreso al hogar En el corazón de Dios Visualiza y siente El trabajo combinado del amado Mika Con el amado Kutumi Espíritu envolvente del año Los padrinos del año Y todos los hermanos y hermanas De la túnica dorada Realizándose en todas las estructuras Políticas, económicas, religiosas Educativas y comunicación Enseñando el sendero Del entendimiento de corazón Siente y visualiza Cómo la unidad llega en conciencia La unidad brota de la tolerancia La tolerancia viene del entendimiento de corazón Unidad entre el ser externo De cada hombre, mujer y niño De la humanidad y su santo ser crístico Unidad entre los hombres Pueblos y naciones Reina el amor y la paz Entre los reinos humano Elemental y angélico Todos experimentando La herencia común De la unidad espiritual Dentro de la vida Y la luz de Dios Visualicen y sientan Por unos momentos más A nuestra dulce tierra Con todas sus evoluciones Interpenetrada por la radiación De iluminación, amor y unidad De nuestros padres Dioses solares Helios y Vesta En el balance De nuestro señor del mundo Gautama Envuelta en la radiación Del ángel Mika de la unidad Padrino del año 2022 De los demás padrinos Y del señor Kutumi El espíritu envolvente Manifestando la paz Y la liberación eterna Véanla en el firmamento Resplandeciendo Dentro de una estrella azul Zafirina Brillando con la luz cósmica De la unidad Desde el gran sol central Desplazándose a la órbita De Urano En su camino De regreso al hogar Sostén la visualización Absorbiendo la radiación Por unos momentos Enviamos Nuestro amor y gratitud A la amada presencia Yo soy Y santos seres crísticos Al amado ángel Mika Y a todos los seres de luz Por su amorosa asistencia Y en compañía de los ángeles Respirando la armonía Y paz perfectas Dentro de tu llama triple Regresas a tu lugar de origen En la octava física En santa paz Regresas a tu lugar de origen En la octava física 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 Gracias.